Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos negociando. Muy importante que profesionalicemos nuestra capacidad de negociar. Siempre estamos negociando. Pero debemos hacerlo profesionalmente, con técnicas entre las cuales está valorar tu proposición. No autosabotearnos. No aceptar la primera oferta en un proceso. A no ser que esa primera oferta coincida con nuestros objetivos. Escuchar el doble de lo que hablamos. Y no dar obsequios gratuitamente. Algo muy importante también es, dentro de la valoración, distribuir los beneficios para las partes. Eso es muy importante para que la negociación sea, se aplique, el concepto ganar-ganar. Eso es muy importante para que las futuras negociaciones tengan una base lógica, sólida, consolidada, luego de experiencias exitosas. Porque de otra manera, un negociador que no cumpla con estas condiciones, cierra las puertas a futuras negociaciones. Es muy importante tener una línea, un límite de concesiones. Entonces, en toda negociación, siempre va a ser necesario hacer algunas concesiones. Pero eso debe tener un límite que no perjudique el objetivo inicial. Porque de otra manera, estamos siendo perjudicados en un proceso de negociación. Y, por supuesto, eso tiene un tiempo. Es muy importante que hagamos las negociaciones dentro del tiempo adecuado para alcanzar nuestros objetivos. Esto es herencia para todos negociando. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.